La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 No juega, no juega Dale ti, dale más Vamos, 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 que ayude Bien Basti, bien Dale el zurdo Dale el zurdo Hay que salir Hay que romper ahí Basti Yo creo que te habló Basti Sí, Ciro, sí, Ciro ¡Vamos, Ciro! ¡Vamos, Ciro! ¡Basti, Basti! Bien, Ciro, bien, Ciro Ciro, bien igual, listo ¡Vamos, Ciro! ¡Vamos, Ciro! ¡Vamos, Ciro! ¡Vale, Ciro! ¡Vale, Ciro! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Vatia, vatia, vatia, vatia! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 La leticia, la leticia, la leticia En Ciro, bien Una leticia, una leticia ¿Qué fue? ¿Qué fue? La leticia, la leticia La leticia, la leticia La leticia, la leticia La leticia La leticia, 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 la leticia, la leticia La leticia La leticia, la leticia La leticia, la leticia La leticia, la leticia La leticia, la leticia, la leticia La leticia, la leticia La leticia, la leticia, la leticia La leticia, la leticia, la leticia, la leticia Dale Juan Dale Juan Dale Axel Bien Axel, bien Axel Dale Axel Tranquilo Axel Dale el zurdo Dale el zurdo Dale el zurdo Vamos, vamos, vamos Juaná Vamos Juaná Todo feliz, todo feliz Lo puso, lo puso, fue él Le dio, le dio, fue él No jodas nada Vamos Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Dale el zurdo Dale Ciro, vamos Ciro Vamos Ciro, vamos Ciro No le va a cobrar nada Vamos Ciro Dale Ciro, dale Ciro Dale Feli, dale Feli Bajá el ir Y después no estaba mirando para el costado Dale Feli, dale Feli Dale Feli Dale Feli Dale Feli El suyo Dale Feli Ide Vamos Ciro Él suyo Él suyo Él aún Él suyo Él juega Él drafting Él suyo Él juega Él suyo Él juega Bien, Axel, después te voy a contar Axel. ¡Bien, Axel, bien! ¡Vamos! ¡Dale, churdo! ¡Vamos! ¡Dale, vas! ¡Vamos, vas! ¡Vamos! ¡No, no sabes qué gobernar, Axel! ¡Day, ¡day! ¡Bien! 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 ¡Basti! ¡Basti! ¡Buy bien, Ciro! ¡Estás bien, negro! ¡Estás bien, tranqui! ¡Respirá, Ciro! ¡Svestirá, vos que jodés! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, Jani! ¡Vale, Chino! ¡Vale, Juan! Tranquilo, no, tranquilo, manejá el tiempo, tranquilo. ¡Vale, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vale, Juan! ¡Vale, Juan! ¡Vale, Juan! ¡Vale! ¡Vale! ¡Posta, posta! ¡Posta, posta! No hable con la hechada, no hable con la gente Bueno, no hable con la gente No hable con la gente, porque me puse a enojar ¡Ya está! ¡Porque nos falta respeto, nos tiene una gran! ¡Jajaja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Kelly! ¡Bien, Ciro! ¡Dale, el zurdo! ¡Bien, Ciro! ¡Vale, el zurdo! ¡Dale, Juan! ¡Vamos, Kelly! ¡Vamos, Kelly! ¡Vale, Feli! 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 ¡ ¡No tampoco! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Sacada! ¡Bien! ¡Dale, Ciro! ¡Bien, Ciro! ¡Todo, Ciro! ¡Todo, todo, todo! ¡Bien, Ciro! ¡Bien, Ciro! ¡Bien, Ciro! ¡Bien, bien! ¡Bien, Ciro! ¡Bien, zurdo! ¡Bien, zurdo! ¡Bati! ¡Vamos, Juani! ¡Dale, Juani! ¡Dale, Juani! ¿Cuántos faltan? No hay un año. ¡Dale! ¡Tres! ¡Vamos, Jiro! ¡Vamos, Jiro! ¡Dale, Juani! ¡No! ¡Me pudo! ¡Bati! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ven, Axel! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Masacing! ¡Vamos chicos! ¡Ven a la entrada! ¡Salimos! ¡No! ¡Dale juez! ¡Dale juez! ¡Es un hijo de puta, loco! ¡Vamos papá! ¡Es un hijo de puta! ¡Pero aquí le... ¡No! ¡No salió la mano! ¿Vos sabés lo que hizo Ángel? Cuando la pelota rebota Ángel le empuja a Básten, pero a Bástenlo empuja para que le empuja la pelota, ¡Vamos rejue! ¡Vamos rejue! ¡B YES TU TE APUJA! ¡B wan accionesesianes athlete! ¡Vamos sabés tantas! ¡Vamos chicos! ¡Toda tuya! ¡Dale, dale, Cirito! ¡Vamos, Ciro! ¡Vamos, Feli, nos juega, dale! Tranquilo, tranquilo, Ciro, tranquilo, Ciro. Tranquilo, va Sebasti, tranquilo. ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Feli, dale, 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 Citi, dale! ¡Dale, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Ciro, dale! ¡Vamos, Feli, vamos, Feli! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Nuestra, nuestra, dale! ¡Nuestra! ¡Vamos, chicos, dale! ¡Vamos, Basti, tranquilo, Basti! ¡Ya estamos, hijo, ya estamos, tranquilo! ¡Atento, Tisi! ¡Vale, Feli! ¡Vale, que sigue! ¡Vale, Ciro! ¡Vale, Ciro! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Bien, bien, tranquilo! ¡Para adelante, para adelante, para adelante! ¡No complique! ¡Para adelante! ¡Vale, Cici! ¡Para adelante! ¡Vale, Cici! ¡Vale, Cici! ¡Sí, Feli, todo tuyo! ¡Todo tuyo, todo tuyo! ¡Feli, todo tuyo! ¡Feli! ¡Feli, bien! ¿Qué fue? ¿Tiremos nosotros? ¡Tiremos nosotros! ¡Vale, Cici! ¡Basti, pedíla atrás, Basti! ¡No, pero le dijo cambiálo, boludo! ¡No, no ha cambiado, mirá! ¡Yo lo cambié! ¡Vale, Jony! ¡Pegíla, Jony! ¡Vale, Jony! ¡Tres de mayo! ¡Tres de mayo! ¿Tres? ¿Ya viste lo que te dije? ¡No, es un hijo de fin! ¡Vale, Juan! ¡Eh, Cici! ¡Vale, Cici! ¡Vale, Cici! ¡Vale, Bastián! ¡Vamos, Chico! ¡Vamos, Chico! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Cici! 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 ¡Vamos, Jorás! ¡Vamos, Jorás! ¡Dale, Juan! ¡No pasa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Cinco! Tenía ganas de cobrar para ellos, ¿viste? Sí, uno de los lados re jugó, boludo. No le quedó en otra, porque no la fue nada para los de ellos. ¡Dale, Juan! ¡Vamos, Jorás! ¡Dale, Juan! ¡Dale, Juan! ¡Vale, Juan! ¡Vale, Juan! ¡Dale, Tici! ¡Dale, Tici! ¡Dale, Tici! ¡Es cabeza, Tici o no! ¡Cómo vano, cómo vano! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, chicos! ¡Vale! ¡Vale, Tici! ¡Bien, Mati! ¡Es nuestra, nuestra! ¡Bien, Mati! ¡Vamos, Feli! ¡Vamos, Feli! ¡Un poquito más, papi! ¡Vamos, Feli! ¡Vamos, Feli! ¡Ahí, aguantala! ¡Aguantala vos! ¡Vamos, chicos! ¡Dale! ¡Vamos, Feli! ¡Dale, Tici! ¡Dale, Feli! ¡Dale, Feli! ¡Dale, Feli! ¡Dale, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Feli! ¡Vamos, Feli! ¡Vamos, Feli! ¡Vamos, Feli! ¡Vamos, Feli! ¡Vale! 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 ¡Me encantó! ¡Feli! ¡Vale! ¡A vos, Feli! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!